Buenos días José, gusto de escucharte, saludo para ti, para este tipo, y a tu disposición. Con la semana santa, pero al parecer la semana tranca viene no solo por los que se dedican a tomar, a divertirse, y sin hacer un acto de neacoto, un acto de constricción en esta semana, nuestro avatar político como que está bien movido. En ese sentido, doctor, lo que nos preocupa es lo que ha manifestado, nos preocupa también a nosotros lo que ha manifestado la ministra de Jennifer Contreras, que dice que le apena que por ser mujer que le esté atacando a la señora Cristina Boluarte, que le está atacando, o se está poniendo, si te da de juicio, su acción como política, como representante máxima de nuestro país. Sí, buena pregunta, pero antes de eso José, es importante puntualizar la poderosa influencia de los medios que destruye las culturas. Por ejemplo, los que recordamos en los años 70 y hasta en los 80, la celebración de la semana santa era todo un acto cultural, religioso muy poderoso. Los niños, recuerdo con mucha claridad, estábamos prohibidos de gritar, no podíamos barrer, inclusive no podíamos cantar, no podíamos silbar, no podíamos pegar a los animales, pelearse con los hermanos, y en los medios de comunicación escuchabas música sacra y escuchabas el mensaje de la iglesia católica. Y lo cumplíamos estrictamente, era una semana santa de verdad. Los diablillos de la casa se comportaban como angelitos. Sin embargo, fíjate ahora, como las propias madres de familia están felices que su hijo, que sus hijos se vayan a las playas para la semana tranca, las discotecas, qué sé yo. ¿Y qué cosa provocó ese cambio? Los medios de comunicación masivos manejados por el fujimorismo desde los años 90. Ahora ya no se habla de semana santa, sino de semana tranca. ¿Qué tal vuelco en la cultura? ¿Cómo fue eso? A través de la influencia adrede y bien pensada, ¿no es cierto?, del fujimorismo, por tratar de meternos la idea de que hay que consumir en semana santa. Hay que favorecer a los grupos de poder económico. ¿Qué hacemos sin beber, sin bailar? Si no, no, hay que gastar dinero. Entonces es importante que puntualicemos eso. Ahora, en lo que acaba de preguntar sobre Jennifer Contreras, mira, está hablando estupideces, disculpen la palabra, esa mujer quiere meter a toda su familia o a buena parte en los negocios de la venta de los boletos a Machu Picchu. Y en eso está empecinada. Por eso es que se ha quedado con este premier idiota de Adelantén, que está hablando más estupideces que ella todavía. Entonces, fíjense, gente desvergonzada, que no le interesa que la presidenta de la república, como cualquier mafiosa, por terroles, porque esa es la forma de actuar de las mafias en el mundo, y la ayacusa lo utilizaba, lo utilizaba el dragón rojo en China, lo utilizaba las mafias de Nueva York, de los castelos, de los gambinos, etcétera, etcétera, regalaban relojes Rolex, porque son pequeños, valen mucho dinero y nunca bajan de precio. Es una manera de comprar autoridades. Y Gina Valorarte está desfasada en eso, mostrando huachapamente relojes, que ahora está en un grave problema porque tiene que demostrar de dónde sacó eso. No solamente eso, se le ha encontrado un millón cien mil soles en su cuenta privada, lo cual es lavado de activos. Entonces, mi estimado José, termino con esto, todo funcionario público se debe al pueblo, y todo funcionario público tiene que dar cuenta de sus actos. Es una tremenda tontería que digan, no, no te metas con China Valorarte, no, no señor, tiene que dar cuenta, y al Ministerio Público le ha pedido cuenta. Entonces, ¿qué hace esta SUNAP, que hasta ahora no ha entrado a Palacio de Gobierno a pedir la factura de los relojes Rolex? La SUNAP está sometida al gobierno. ¿Qué hace Indecopi, que ha debido ingresar a Palacio de Gobierno a pedir la factura de los relojes Rolex? Porque supuestamente deben haber falsificado, dicen algunos, entonces hay que certificarlo. Entonces, fíjate, José, cómo manejan este tema. Lo cierto es que tenemos una corrupta, una sinvergüenza, y una mediocre en el gobierno, como es el caso de Díaz Boluarte y compañía, ¿no? Doctor, disculpe de repente mi atrevimiento en la apreciación. Mi criterio, no sé si estoy equivocado, pero usted es un politólogo, un jurista, vigilante con muchos años, ante el Poder Judicial, aparte de la magistratura, la Corte Suprema de Justicia, donde usted casi a diario entra, sale, litiga, pero quisiera, de repente equivocarme en mi criterio. Me parece que este premier es más patado que el otro. Si estoy equivocando, que me equivique, o que de repente nieme en mi plana, ¿no? Pero lo veo como un poco más envergüenza, un poco más caraventura, le llegan también de las acciones de Estado. Imagínese, me llega aquí a la mesa de redacción, que en China condenan a cadena perpetua a los expresidentes del fútbol por cobrar soborno. Si eso se diera allí en el Perú, faltaría cárcel. No sé si usted me puede dar ahí, o nos puede orientar mejor, a los oyentes del polémico. No, tu apreciación es correcta, José, de tantos años que tienes en los medios, sabes bien, tu labor periodística, pues, se basa en el buen olfato y en el buen ojo, ¿no? Y el raciocinio correcto y perfecto en tu oportunidad. Efectivamente, ¿no? Otarola era un pervertido sexual, un enfermo, un psicópata, ¿no es cierto? Y además de mafioso, abogado, él y Miki Torres, del padrino de la mafia deportiva timbera en el Perú, como es Rosenberg, que es el que maneja y pone ancianos como Paolo Aguarrera en la selección, son las mafias de la timba deportiva, y este Adrián Zen no es otra cosa más que otro patán más, ¿no? Pero peor aún, porque Adrián Zen ha venido con la chaveta entre los dientes y ha venido con una granada y una espada en cada mano, ¿no es cierto? Dispuesto a sacrificarse por mantenerse en el puesto. Fíjate, este patán, como tú bien lo motejas, está peleándose con los partidos políticos en ese momento. Está diciendo que hay ruido político, que quieren desestabilizar este gobierno. Es tan mediocre, fíjate, todavía no ha pedido, no se ha ido al Parlamento a pedir la confianza, y está que le mete patada de escupitajo, puñetazo a los partidos políticos. ¿Lo pueden censurar? Definitivamente, Gustavo Adrián Zen, a pesar de que nos embarra en la cara sus títulos en Italia, en España, qué sé yo, en Suiza, y de nada le sirven sus títulos, porque se portó como un patán, como tú lo acabas de decir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gritando a nuestros compatriotas en plena intervención oficial del Perú, y él como embajador de Perú en la OEA, gritándolos, y motejándolos de violentistas y casi terroristas, y ahora tratando de encubrir lo que no se puede encubrir, las ostentosas muestras de riqueza ilícita de la Presidenta de la República. O sea, este es un tonto de capirote, ¿no es cierto? El más idiota de los idiotas, creo que en algún momento, en uno de mis análisis políticos me preguntaron, ¿y quién tendría que ser el nuevo premier? Yo les dije, el nuevo premier tiene que ser un idiota, porque no hay otra forma de asumir ese cargo, ¿no? Es dejado por Otárola, y eso se está cumpliendo. Muy bien, tu análisis me parece correcto, José. José Rico ha caído a Medina, ahí en ese cargo, porque imagínense, de dejar la idea de que este famoso cuaderno de control que se atardeó supuestamente y se encontró que la vía expresa, es una práctica de Pedro Castillo. Cuando todos sabemos que, no sé, bueno, yo he seguido cintas administrativas, sabemos que todo control es eficacia, no sé si tengo otra idea de eso. Hasta las empresas privadas, José. ¿Qué peruano no sabe que cuando uno va a ingresar a una empresa privada, te hacen firmar un libro de ingreso, te piden el DNI? Imagínense, ahora en el sector público, es una obligación, sobre todo porque la casa de la Presidente de la República se convierte en objeto del cuidado del Estado. O sea, es el Ministerio del Interior que fija oficialmente la dirección de la casa donde vive el Presidente de la República y está bajo su responsabilidad. Por eso es que llevan un cuaderno de la ocurrencia de calle externa y obviamente ahí se anota quiénes entran por cuánto tiempo, no es cierto, su identificación, porque vamos a suponer que ingrese y vuela a la casa. La policía no sabe ni quién ha ingresado. Entonces, es una tremenda estupidez que diga el Premier Adrian que por qué se meten a investigar la vida privada. O sea, este señor no ha estudiado derecho, habrá estudiado de repente para chef, para cosmetología, pero de derecho no sabe nada. Ese control es necesario es obligatorio, José, porque los peruanos tenemos que saber con quién se reúne Dina Boluarte, por cuánto tiempo y qué cuentas tiene que dar de eso. Así estamos. Y por cuántos relojes. Gracias, doctor. De repente queda ahí algo en el tintero en el transcurso de los días que estaremos comunicándonos porque es necesario que un politólogo, un jurista, un convencional del periodismo como usted, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo que a diario irradia el programa con el maestro de maestro L. Chanchero, ahora está levantándose en grano, el maestro Salvador Otoya que está en Radio Poder en la Radio Papá, que es la capital de la República. Que Dios me lo bendiga, doctor. Un saludo para don Salvador, una gran, bellísima persona en la radio allá en Lima y en algún momento estaremos por allá de repente para compartir que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, José, claro que se acuerda de ti, te conoce cuántas veces hemos trabajado contigo ahí en Radio Moderna en jornadas históricas y bien, también te manda saludos, hemos estado conversando al respecto sobre tu trabajo periodístico en Piura. Bendiciones para ti, para los que te acompañan y ya estaremos conectados en otro momento, mi estimado José. Buen día. Estuvo con nosotros nuestro director periodístico, el doctor Javier Castillo Garabillo desde la capital de la República. Gracias. 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 Gracias.